Bueno, estamos ya de regreso y en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, las firmas de la zona, los analistas de Zona Franca. ¿Cómo estás, Fito? Para revisar la agenda política de la entidad al día de hoy. Así es, muy buenas tardes a ti y a... De la entidad y del país, ¿no? ...de esta sección. Fíjate que se pone interesante, ¿no? Y confluyen actores en la agenda política nacional en el Estado, curiosamente. Me refiero a la visita de Margarita Zavala. Que ya anda en campaña abierta, ¿verdad? Como López Obrador también. Abiertamente en campaña para buscar la candidatura. Y trae una embestida ahí media de Pipi Cigañas y de Latrais con... ¿López Obrador? Y su esposa, porque ya se metieron ahora sí los cónyuges en todo esto. ¿Felipe ya contestó? Pues fíjate que no ha contestado como tal, pero pues lo meten en el embrollo y al final de cuentas no necesita contestarlo porque ahí está envuelto, ¿no? De que si es el jefe de... Va a ser el jefe de campaña, el coordinador, que si es la extensión de Felipe Calderón, que si no... Entonces, por ahí se viene todo. Entró la señora de López Obrador para reclamar la posición y las críticas que había hecho tanto... Ricardo Anaya, ¿no? Como Ricardo Anaya. Entonces, están enfrascados en... Se acusaron de misógino a López Obrador por criticar a Margarita. Exactamente, ¿no? Y están ahí enfrascados, la verdad, en una discusión estéril, en una discusión de bajo nivel, de a ver quién es el que dice más cosas y se retaron en un debate que no se va a dar. ¿Qué van a debatir también? O sea, no hay ni tema para el debate, ni de discusión. No creo que a nadie le interese si debaten si López Obrador es misógino o no. Fíjate que a mí sí me pareció interesante la participación de la esposa de López Obrador. Ella sí. Cuando dijo que... La forma en como dice, ¿no te debe decir? Una crítica a una mujer política no es necesariamente misoginia. Y te lo voy a comparar con lo que pasa aquí con Bárbara Botello, que Bárbara dice que son ataques misóginos cuando se le señala que su administración fue corrupta, que su administración fue ineficiente, que fue frívola, etc. Entonces, creo que la distinción es importante. Si bien nadie puede atacar a una mujer política por ser mujer, que eso es la misoginia, tampoco ella puede defenderse diciendo, bueno, como soy mujer, me atacan y son misógino. No tienen que traerle los temas políticos. Me voy a escudar en que me ataquen en no rendir cuentas o en no poder participar en un debate relacionado a posturas políticas, escudándose en, ahora sí que en el fuero del sexo, nada más por... ¿Del género? Pues bueno, hay ahí temas. A ver, pero bueno, pues eso pasó, pero luego pasaron otras cosas. Así es, y luego viene, fíjate, algo muy interesante, ¿no? Viene Margarita Zavala al Estado, estamos en esa discusión. No, al Estado donde Miguel Marques anda ahí, que sí, que no, deshojando la Margarita. Deshojando. Literalmente, ahora sí. La Margarita que ya se sabe muy bien que ella va a buscarla y ya lo ha, inclusive, hasta amenazado en el hecho de decir, si no voy por el pan, me voy por independiente. Bueno, Margarita sí, pero Marques no. No, 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 Marques no, Marques no, Margarita. Y este Marques, bueno, pues al final de cuentas trae ahí su corazoncito, diciendo, oye, ¿le entro o no le entro? Que yo creo que en el fondo él sí quiere entrarle, pero le están haciendo falta reflectores a nivel nacional como para poder empezarlo a poner en las encuestas de evaluación que ya se están generando más continuamente. Inclusive ya vimos esta semana algunas hasta parejeras para ver y empezar a tantear la composición de las fórmulas. Y Miguel Marques sigue sin aparecer a nivel nacional. Se muere. Claro. Es que no se ha declarado abiertamente. Pero él ha sido así, así fue desde cuando la candidatura a gobernador. Y luego aparece, por el otro lado, con una iniciativa de modificación muy interesante que hace el PRI a nivel nacional ayer en la Cámara de Senadores, aparece Miguel Ángel Chico. Y dice, bueno, señores, y se roba las estrellas, se roban los reflectores, se roba la atención, diciendo, señores, vamos a proponer que se reduzcan en 32 el número de senadores y en 100 el número de diputados federales. Vámonos contra los que son plurinominales. No es la primera vez que se presenta una iniciativa así, luego no prosperan, no sé si hay acuerdos políticos ya, pero bueno, suena como a Globo Sonda, ¿no? Fíjate. De nueva cuenta. Ya la habían presentado, es más, tengo la memoria de Ricardo Sheffi, le había presentado algo similar, y no me acuerdo si Torres Graciano también, siendo diputado, una cosa así, presentó algo similar, no lo traigo esa idea, ese nombre, no sé por qué, pero me puedo equivocar en el de Torres Graciano. Ricardo sí lo presentó, él sí lo traigo muy bien registrado. No han pasado. Pero lo presentan como mutuo propio, nada más, como sin consensos, algo que, pues sí, qué bueno, que debería de ser, pero sin embargo no había acuerdos políticos. Y aquí lo que llama la atención es que quien lo pone sobre la mesa, bueno, pues es el PRI como partido, encabezándolo, en este caso, el presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, que es precisamente Miguel Ángel Chico. Y que, por ese motivo, es que él es quien da la postura del partido y quien la hace pública esta... ¿Cómo lees esto? ¿Por qué esta deferencia a Miguel Ángel Chico? ¿Por el carácter de presidente de la Comisión de Reforma? ¿Por alguna otra causa? Fíjate que yo lo veo más en el aspecto de presidente de la Comisión de Reforma del Estado que pretender buscarle una deferencia personal por alguna otra causa. Ha dado resultados. Al final de cuentas, ya han hecho buen papel en la relación de la Comisión como para tener que justificar que haya sido él por una deferencia especial o tratar de posicionarlo como un favor personal de... Es precandidato a la gobernatura de Guanajuato, abierto. ...a Miguel Ángel. Sí, yo veo más el hecho de que su principal apoyo fue la presidencia de la Comisión. Muy bien. Entonces, lo que sí es indudable es que esto jala los reflectores y sigue posesionando en el ánimo, y sigue posesionando a Miguel Ángel en la carrera, en la gubernatura, aquí en el Estado. Entonces, ya traemos otro jugador con otra situación muy particular, con otra forma de llegar y decirle, señores, aquí yo estoy presente, y no nada más estar en los medios o a base de dimes y diretes o a base de noticias... Críticas, etcétera. ...casi policiales y fraudulentas. Como Gerardo Sánchez. Exactamente, como puede estar en el caso Gerardo, Sánchez y sus anómalas... Vamos a ver si aprovecha esto, Miguel Ángel Chico, este espacio que le están dando para lucirse. Si no falta la reforma, pues no pasará nada, ¿no? Exacto. Que yo no veo el por qué haya sido un globo sonda. Yo no... ¿Se creen que va en serio, que va firme? Yo sí creo que vaya a ir en firme la discusión, o sea, va a entrar a la discusión, pero aquí lo donde vamos a ver es la posición que van a surgir los partidos pequeños, la chiquillada. Todos esos partidos son los beneficiarios actualmente de las plurinominales, no son ya los partidos grandes, porque ellos ya ganan en los distritos. No se verían tan afectados más que para las cuotas de compadrasgos y de... De equilibrio, ¿no? De favores. Y mandar a los operadores políticos de la Cámara que los aseguran en esas listas. Exactamente. Pero los partidos chicos, sí, ahí sí es de vital importancia, porque ahí sí se están jugando prácticamente su supervivencia. Entonces vamos a ver qué va a suceder con esos partidos chicos, que también es verdad y es cierto, como está la composición en la Cámara, no se requieren para que salga a favor, o sea, simple y aritmética, no los necesitan, pero sí van a ser importantes en la cuestión de la discusión. Muy bien. Fito, gracias como siempre. Comentamos luego más adelante cómo va la sucesión en el Inegi, ya hay un nombre, hay una propuesta del presidente, pero ¿te parece que lo hagamos la próxima semana? Claro que sí, es también interesante, importante para la vida del país, la institución. Después de lo que pasó en Argentina, que las estadísticas oficiales se usaban políticamente, creo que es importante mantener el Inegi como está, como lo ha dejado Eduardo Sojo, con una gran credibilidad. Sí, muy importante, muy, muy importante, y con un grado de autonomía y rigor académico. Lo platicamos en 8 a 10. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Gracias a Fito Pons. Vamos a una pausa, vamos a platicar en unos momentos más con la rectora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato, la doctora Virginia Aguilera. Tiene noticias importantes en los temas laborales que viene abordando, afrontando esa institución. Regreso.